Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy quiero que empecemos con un pequeño ejercicio de imaginación. Así que si puedes, cierra tus ojos por un momento. Y si no, simplemente trae las siguientes imágenes a tu mente. Toma una respiración profunda. Inhala. Y exhala. Quiero que intentes imaginar cómo se vería el mundo si todas las personas que habitamos en él empezáramos a actuar desde el amor, desde la empatía, desde la compasión. Imagina cómo serían las relaciones si en lugar de juzgarnos y señalarnos todo el tiempo, intentáramos entendernos y aceptarnos. Un mundo donde no hay lugar para la discriminación o la violencia. Un mundo donde cada individuo es libre de ser quien es. De amar a quien quiere amar. De expresar su verdad. Este es un mundo con el que muchos de nosotros soñamos, pero ¿cómo podemos hacerlo realidad? Pues hoy te quiero proponer una posible respuesta a esa pregunta. Vivir desde la tolerancia y la aceptación. La tolerancia y la aceptación son dos emociones poderosas que pueden cambiar nuestra vida. Cuando somos tolerantes, aceptamos y respetamos a las demás personas aunque no compartan nuestras creencias, valores o ideas. Cuando aceptamos otras verdades, abrazamos nuestras diferencias y las de quienes nos rodean, entendiendo que son lo que nos hace seres únicos y especiales. Vivir desde la tolerancia y la aceptación no es fácil, especialmente en un mundo que a veces sentimos que nos empuja a juzgar y a criticar a otras personas. Sin embargo, es posible. Un buen lugar por el que podemos empezar es cuestionando nuestras creencias y prejuicios, intentando entender cómo vemos el mundo y por qué lo vemos como lo vemos. Después nos toca empezar a abrirnos a entender otras perspectivas. La forma de ver el mundo de personas con historias distintas a la nuestra. Hay que abrir la mente y el corazón para poder entender que nuestra verdad no siempre es la verdad de la persona que tenemos enfrente. Es así cuando es necesario hacer espacio para el respeto y la empatía, para recordar que todo el mundo merece respeto y aceptación. Ahora, aquí es importante detenernos un momento y analizar nuestro entorno desde un lugar objetivo. Porque hay una línea que es muy delgada y que puede ser difusa que nos impida reconocer cuando algo nos está haciendo daño. Y nosotros no marcamos límites en nombre de la aceptación y la tolerancia. La tolerancia y la aceptación son herramientas sumamente valiosas que nos pueden ayudar a tener relaciones más amorosas y respetuosas. Pero también es necesario establecer límites cuando nos encontramos en situaciones que nos causan dolor, daño o incomodidad. A veces, el respeto hacia nosotros mismos y hacia las personas que nos rodean implica reconocer que hay situaciones en las que no podemos aceptar ciertas cosas y en las que tenemos que decir no. Es esencial aprender a escuchar nuestras emociones y necesidades y hacer lo necesario para protegernos a nosotros mismos y a quienes amamos. Ser tolerante no significa tolerar cualquier tipo de comportamiento o situación que nos lastime. Aprender a establecer límites claros y saludables es igualmente importante para vivir una vida amorosa y pacífica. Si te das cuenta, todo está en el balance y en siempre volver a la pregunta. ¿Cómo puedo hacer que el mundo sea un lugar más amoroso y justo? Gracias por estar aquí. La redacción y dirección creativa de este episodio estuvo a cargo de Alice Escobar y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Aura Ramírez. Gracias por dejarme acompañar tu mañana.